No le vendas a tus amigos. Vamos a hablar un poco de las personas emprendedoras o profesionistas independientes y la estrategia que a veces aprenden en estas empresas que quieren enseñarles técnicas de ventas. Vamos a salirnos un poquito de la política y quiero plantearles esta idea que tiene tiempo que les quería platicar. Fíjense que hay muchas personas que evidentemente están tratando de hacer un esfuerzo por llevar dinero a la casa para pues obviamente llevar la comida a las mesas. Todos estamos haciendo la lucha en este país y en este mundo que a veces nos pone más dificultades que a otros y viceversa. Lo interesante es que inevitablemente hay gente que quiere meterse a las ventas de productos y servicios porque parece que por ahí puede haber entradas de dinero. En muchos casos mucha gente se mete en estas opciones multinivel que las empresas multinivel ya no les gusta que les digan multinivel. Ahora les gusta que les digan redes de mercadeo. Muy bien, son multinivel. ¿Por qué? Porque lo que buscan justamente es ir reclutando de manera piramidal a los vendedores y entonces obviamente yo vendo producto pero yo te recluto a ti y si tú vendes producto entonces te quedas con una ganancia pero pues a mí por haberte yo reclutado también me toca una ganancia de lo que tú vas ganando. Pero si tú reclutas a alguien más entonces tú ganas de las ventas de él además de tus ventas y yo gano de las ventas tuyas y de tu reclutado. Si se dan cuenta es una pirámide esto. Entonces lo interesante es que en los cursos de ventas a estas personas los que le dicen y es como de manual decir mira si no sabes vender te vamos a enseñar a vender algunas técnicas, la argumentación, el manejo de objeciones, es de manual de ventas, el cierre de ventas. Pero para que te resulte fácil ¿quiénes podrían ser tus primeros clientes? ¿Quiénes son los clientes con los cuales primero puedes contactar? Porque es muy difícil salir a la calle y vender así como así. Bueno tus primeros clientes son tu familia y tus amigos. Entonces bueno aquí viene el problema ellos lo ven como una ventaja dicen pues tu familia y tus amigos van a ser solidarios contigo ellos van a ser tus primeros clientes los que van a confiar en los beneficios del producto que les estás vendiendo y evidentemente te van a comprar de manera regular y ya después vas a ir ampliando tu círculo a más gente. Aquí lo interesante es justamente esto que de hecho hay como técnicas de ventas que no son otra cosa y hay que decirlo con todas sus palabras un poco de engaño para que la persona crea que va a ocurrir. Yo tengo dos anécdotas y se las tengo que platicar rápidamente una de ellas es alguien en la familia que prácticamente no convivía con nosotros un día dijo hay por qué no hacemos una reunión familiar hace mucho no nos vemos pues sí qué padre no dije pues tú no convives mucho hay deberíamos hacerla estaría padrísimo. Total hicimos la reunión y ya aprovechando a que estaba la reunión dijo ay miren qué bueno que estamos todos reunidos mi hija está vendiendo zapatos por catálogo les gustaría ver los catálogos y la gente dijo ay bueno pues la familia dijo pues sí a ver traelos no compras uno dos tres pares de zapatos pero ya después es que ya no necesito más zapatos no lo hago por ayudarte porque uno tiene la buena voluntad de ayudar a la familia pero al final se vuelve en un asunto muy raro y además esta persona que vendía los zapatos pues se desanimó rápido vio que era difícil agarró empleo en otro lado y listo no ya dejó de vender por catálogo que esa es otra cosa que pasa estas personas se comprometen un ratito porque necesitan el dinero obviamente pero si les llega dinero por otro lado este negocio lo abandonan otro caso rápidamente que les cuento es una persona que conozco en un evento me dice qué interesantes conferencias quisiera platicar contigo aunque traigo un proyecto a busque padre yo pensando me vas a contratar algún curso alguna conferencia que interesante necesito que nos veamos un día sí claro 20 vino a la oficina padrísimo oye que padres cursos que padres conferencias y yo a muchas gracias este y el proyecto no es que de veras explicas y obviamente muchos halagos no no es que me los crea son parte de la técnica muchos halagos es que explicas muy bien que bien lo haces gracias y el proyecto al final me dice este tomas café no se esperaba mi respuesta porque además es verídica no no me gusta el café y yo creo que haber dicho híjole el manual no me dijo que es que mira te traigo unas muestras de este café orgánico que tiene beneficios que ayuda ya saben estos productos milagro que te corrigen este te corrigen los riñones te corrigen el hígado bueno te corrigen hasta la postura poco faltó para que me dijera y además te garantizo que te sale más pelo bueno pues también no si no te gusta el café no importa pero tú lo podrías vender bueno no me dedico a vender café yo me dedico a hacer esto que hago es que a lo mejor valdría la pena tú que explicas tan padre la gente te va a comprar sí pero no estoy interesado en comprar café fue tanta la insistencia que yo le dije a ver mira yo respeto tu tiempo reconozco tu esfuerzo quise ser respetuoso y le dije no puedo ya continuar con esto no vas a cambiar mi punto de vista mi respuesta es no con toda la claridad del mundo no quiero que pierdas tu tiempo y no quiero que pierdas mi tiempo entiendo el esfuerzo que haces entiendo lo que estás buscando y por respeto a tu búsqueda de un ingreso te digo desde este momento que no y no va a cambiar tú dices si nos mantenemos aquí más tiempo tú insistiendo y yo diciéndote que no o mejor le paramos aquí si se sorprendió mucho con la respuesta y me dijo no pues le paramos no alguna otra cosa traías un proyecto conmigo este pues no era este hacernos socios no no me interesa muchas gracias el problema es que si buscamos venderle a nuestra familia nuestra familia de buena voluntad o nuestros amigos van a apoyarte pero no puede ser siempre no pueden ser tus clientes de toda la vida lo que necesitamos si realmente nos vamos a comprometer con un negocio con una dinámica de ventas es salir y venderle a la gente desconocida entender que vamos a recibir muchísimos no como respuesta y normalmente el negocio de las ventas es abandonado por mucha gente porque tiene un altísimo nivel de frustración los vendedores de adevera los vendedores con confianza y con experiencia saben que han superado ese nivel de frustración y saben que tal vez de cada sí que reciben hubo no les exagero 80 o 90 no entonces si realmente te quieres dedicar a las ventas y realmente vas a tomar en serio ese negocio que estás iniciando hay que venderle a los desconocidos porque eso nos va a dar experiencia nos va a dar seguridad nos va a enseñar a argumentar nos va a enseñar realmente a manejar las objeciones cuando nos dicen que no y nos van a ayudar a generar técnicas de ventas expresarle a nuestro cliente potencial cuáles son los beneficios qué problema le resuelve qué necesidad le soluciona y ahí es cuando nos vamos a volver realmente vendedores y empresarios de adeveras cuando toca las puertas o cuando le dices a alguien oye te quiero vender este producto ahí es cuando realmente estaremos aprendiendo no cansen a sus familias ni a sus amigos porque ellos de buena voluntad siempre estarán dispuestos a ayudar pero no será para toda la vida va a llegar un momento en que digan pues ya compré suficiente café como para dejar despierto a un país completo o ya compré suficientes zapatos como para calzar a un cien pies ya no te puedo comprar más es más ya no te quiero comprar más exacto entonces realmente si le queremos entrar a ser profesionistas independientes o pequeños empresarios aprendamos a las ventas como se debe hacer en la cancha profesional con las dificultades y con las ventajas que encontramos en la cancha profesional de eso se trata y solamente así podremos aprender realmente esto si vamos a agarrar un negocio por vía de mientras por vía de mientras encuentro otras cosas lo que vamos a lograr es quemarnos frente a quienes nos quieren yo sé que es polémico este asunto pero ustedes me dirán qué opinan comuni creativos yo soy emilio pineda y los espero en el próximo capítulo de comuni creando pásenla bien hasta pronto